1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 Puerto Rico Puerto Rico gana toda la semana Con Alex y Jace, con Alex y Jace Y ya comienza el número uno de tus noches, Puerto Rico gana por Telemundo. Y ya llegó el más que regala, Alex DJ. ¡Estamos en vivo! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Es la cosa! ¡A besudos! Stephanie, Tatín, Nicole Finito. Me encanta decirlo, estamos en vivo. Estamos pasando el espectacular, señoras y señores. También estamos en vivo por la página de Instagram. Puerto Rico gana, entra, para que vea lo que pasa detrás de cámara. Mira, hoy jueves de celebración. Ya mismo tengo un juego nuevo por mil dólares en efectivo. Para participar envía la palabra a público al 787-235-6749, para que vengas con nosotros a jugar y a divertirte con nosotros. Y hoy, me dicen por aquí que hay unos chicos, unos chicos que están celebrando, unos teenagers que están celebrando aniversario. Que están celebrando aniversario, unos teenagers. Déjame ir donde los teenagers. Ven por aquí. ¿Está bien, amor? Voy por aquí. ¿Cómo está, mi amigo? ¿Cuál es su nombre? Gavino Velázquez Carraquillo. Mire, mi amigo, ¿y cuántos años usted cumple de casado? 72. ¡72 años de casado! ¡Wow! Espérate, déjame ir donde mi amiga. Mi amor, ¿cuál es tu nombre? Marta Fuentes. ¿Y cumple 72 años de casado? Sí, un 7 de noviembre de 1947, nos casamos. ¿Cómo, usted se acuerda, cómo se conocieron? Sí. ¿Cómo se conocieron? Cuando él llegó del ejército. ¿Cuándo él llegó del ejército? Vino desde afuera. Pues él era un hombre bien bonito y bien... ¡Eh! Y yo también, y yo también. Pues yo no me quedaba atrás. Yo también, entonces yo lo vi. Y me enamoré de alguien también de mí. Y una pregunta. ¿Usted se acuerda dónde fue el primer beso? ¿Dónde fue el primer beso? Debajo de una escalera. ¡Debajo de una escalera! ¡Debajo de una escalera! ¡Debajo de una escalera en casa de una tía mía! ¡Debajo de una escalera en casa de una tía tuya! Y eso fue, acá entre nosotros, ese beso fue Guillabue, ¿nadie lo sabía? No, nadie, nadie. Eso me trae ni yo. Mira, y venga acá. ¿Usted le puede dar un besito de aniversario a su esposo? Espérate. Mira, muchas felicidades. Que cumpla muchos más. Pero yo no me puedo ir de aquí sin... Déjame ver. Sin regalarle algo porque... Mira, mi amiga, yo tengo aquí dos taquillas para que vayan a ver a Johnny Ventura en el Choliceo de Puerto Rico. Para que vayan a bailar el merengue. Muchas felicidades. Muchas felicidades. 200 dólares en efectivo que se lo llevan hoy. Gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go. Ahora celebrando su 20 aniversario con la mejor oferta de financiamiento. 50 meses sin intereses. Con compras mínimas de tan solo 599 pesitos. Este es el mejor momento de comprar muebles. Celebre nuestro 20 aniversario con increíbles ofertas y precios que hacen de Rooms to Go el mejor lugar para comprar muebles. Gracias, Puerto Rico. Para más detalles, visite nuestro showroom, Rooms to Go. Aquí, ahora yo quiero que el público juegue con nosotros. Mira, aquí está el número donde colocamos la llave. En su casa, juegue con su familia, a ver si la pega. De la 1 a la 20, ¿en qué llave? ¿En qué número? Colocamos la llave ganadora hoy. Y los que tienen la oportunidad de jugar con nosotros, voy por aquí. Mi amiga, buenas noches. Buenas noches. Usted es Luz. Luz Mójica. ¿De dónde viene? De Río Grande. De Río Grande, del centro de Jardín del Yunque. Exactamente. Muy bien. Y por aquí tengo a Raúl. Raúl Rivera. Raúl Rivera. ¿Usted también viene de allá, del centro de Jardín del Yunque? Eso es así. Allá se pasa muy bien. Cuando yo hacía actividades por allá, yo iba para allá con MMM. Me íbamos para allá y los poníamos a bailar. Me encanta allá arriba, bien chévere. Me encanta estar allá. Y me gustaría que me invitaron otro día, así que vamos a cuadrar eso para ir para allá. ¿Está bien? Vamos allá. Vamos allá. Yo sé que sí. Mis amigos, tienen la oportunidad. Está la llave ahí de la 1 a la 20. Vamos a comenzar rápido. Luz, comenzamos con la dama. Luz, ¿cierto o falso? Los terrenos del pueblo de Añasco son prácticamente llanos. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y es cierto, Luz. Muy bien. Empezamos bien. Mira, Luz. Ahorita, Jadie dijo que la 8 era la número, pero el 8 no es. Yo lo voy a sacar para estar claro, para que no metan las patas. Porque esta llave no es. Eso es un disparatero, Jadie. Ahora, ¿qué número abre el cofre? ¿Cuál es la llave que abre el cofre, Luz? La 10. La 10. Vamos allá, la 10. No fuimos, Luz. No fuimos, Luz. No fuimos, Luz. 1.200 dólares en juego, señoras y señores. 1.200 dólares en juego. 1.200 dólares en juego. Muy bien, mi amigo. Mi amigo, la llave número 19. Esta llave yo la voy a sacar porque no es. Vamos a abrir el cofre, vamos a abrir el cofre, mi amigo. La 19, espérate. ¿Dónde está? Son bromas, son bromas. La 19 yo la saqué. Esa no es. Ahora te toca a ti. ¿Qué número abre el cofre? Dame esta. La 16. Vamos, Raúl. Vamos a abrir el cofre, Raúl. Vamos a abrir el cofre. 1.200 de Runs to Go. Raúl. Ahí, Raúl, ahí. Raúl. Ahí. Ahí. Y, y, y. Y, y. No. Chico, ¿qué número era, Natalia? ¿Qué número era? La 17. La 17. Era la 17. Eso significa que mañana hay 1.400 billetes. Era la 17. Dímelo, finito. Oye, y este sábado, este sábado y domingo vamos a estar celebrando Baby Boomer Expo. Gracias a la gente linda de MMM. Vamos a estar allí la gente de Telemundo. Va a estar la gente de Lo Sé Todo. Va a estar la gente de aquí. Perdón. Levanto candela. Vamos a estar allí. Seguimos. Llévatos, Ale. Oye, Messi. Gracias, finito. Seguimos celebrando, pasándola bien. Y le tengo algo bien importante que decirle. Mira, la gran receta es un programa culinario que desarrolló McDonald's en colaboración con la Universidad Ana G. Méndez. La iniciativa consistió en una competencia en la cual nueve estudiantes de artes culinarias estuvieron confeccionando recetas nuevas para la oportunidad de que su hamburguesa sea parte del menú premium de McDonald's. Los estudiantes se presentaron ante el panel de jueces expertos para dar a conocer sus recetas. Mira, y fueron evaluados por su creatividad, innovación, concepto, sabor, proyección. Ariana Ocaña y José Aorta resultaron ser los finalistas del programa La Gran Receta. Mira, obteniendo las dos puntuaciones más altas de parte del jurado. Vamos a ver un video. Vean esto, maestro. McDonald's busca entre el talento puertorriqueño la próxima receta de su nueva línea premium Chef's Selections, presentando La Gran Receta. Futuros chefs aceptaron el reto y se pondrán a prueba en la cocina para crear el nuevo hamburger del menú de McDonald's. Los chefs están listos para presentar sus creaciones. El jurado habló y los finalistas son José Aorta y Ariana Ocaña. Oye, ¿quieren saber quién es el ganador? No se vayan, que ya mismito estaremos diciendo aquí en Puerto Rico gana quién es el ganador o la ganadora. Ya mismito, no se vaya nadie. Gracias a nuestra buena gente de McDonald's. Seguimos con nuestro programa, pero ya estoy con los finalistas por el carro cero milla. Dímelo, J.D. Por el Mato 13, dando mil diecinueve ciento ochenta y seis caballos de fuerza, sistema de información y entretenimiento Maza Connect y mucho más. Con una cortesía de Bella Group, cincuenta y cinco años moviendo a Puerto Rico. Buenas noches, Danilo. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches. Mis amigos, en su casa, ayer esto se quedó empate y hoy tenemos que decidir quién pasa a la final ya por el carro la semana que viene. El carro se va. Uno de ustedes dos pasa por el carro directamente. ¿Lista, Vanessa? ¿Listo, Danilo? Listo. Vamos a comenzar. Y entonces vas tú, Danilo, porque nos quedamos ayer. Muy bien. Comenzamos, Danilo, tú solito. ¿En qué década sucedió el accidente nuclear de Chernobyl? A, década del ochenta. B, década del sesenta. A, década del ochenta. Eso es correcto. Punto para Danilo. Próxima pregunta. Continuamos, Vanessa. Vanessa, Danilo. ¿Según el génesis de la Biblia, en qué día Dios creó? Danilo. El sexto. El sexto día. Eso es correcto. La pregunta decía así. Según el génesis de la Biblia, en qué día Dios creó al hombre. Sexto día. Correcto. Continuamos. ¿Qué importante país el mundo tiene como moneda el rublo? Danilo. Rusia. Rusia. Y eso es correcto. Correcto. Rusia. Próxima pregunta. ¿Qué mitología? ¿Qué mitología considera Venus como diosa? Danilo. Romana. Romana. Eso es correcto. Próxima pregunta. ¿En qué país se encuentra Potosí, famosa en la época colonial por la extracción de plata de su mina? A, Honduras. B, Bolivia. Vanessa. Bolivia. Correcto. Próxima pregunta. ¿Con qué libertador americano se reunió José? Danilo. Bolívar. Simón Bolívar. Eso es correcto. Simón Bolívar. Próxima pregunta. ¿A qué signo de Zodiaco pertenece una persona que nació el 9 de octubre? Vanessa. Libra. Correcto, Vanessa. Próxima pregunta. Por el carro, cero millas. ¿En la bandera de qué país sudamericano aparece la frase Orden? Danilo. Brasil. Correcto, Brasil. Próxima pregunta. ¿En geometría qué letra del alfabeto griego representa el número 3.14? Vanessa. P.I. Eso es correcto. P.I. Muy bien. Próxima. ¿Cuál es el paralelo que separa la tierra en los hemisferios? Vanessa. Ecuador. Correcto. Próximo. Según la creencia popular, ¿cuántas hojas debe tener un... Vanessa. 100. No. No. 4. Hasta ahí Nos quedamos Muchachos, lo hicieron excelente Pero la puntuación dice que Vanessa tiene 12 Y Danilo tiene 14 Yo quiero un fuerte aplauso para los dos Vanessa, lo has hecho excelente Gracias por haber participado Te invitamos a que participes para una próxima temporada Bienvenida, gracias por tu esfuerzo Y gracias por haber estado con nosotros Sabemos que tuviste muchas dificultades Y estuviste aquí Te felicito Eres una mujer luchadora, gracias Gracias Y Danilo pasa a la final Ya por el carro La semana que viene Felicidades Danilo Gracias Vanessa Nosotros vamos a una pausa Esto es Puerto Rico Gana Gracias Vanessa Diversión para el pueblo Gracias 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 Gracias